Ey, Blaster Ese parkour, ese parkour he dedicado a Uto Playmina Dios, chaval, pero que lengua antigua es esta, tu? Jajaja, eh, a la meo, tu Eso, a la cago, tu Joder, ese es el chiste mas viejo de la historia, tu Pero bueno, que pasa con las bicis estas, tu? Jajaja Pero no es con estas bicis, eh, yo creo que ahora si que hay que poner No, no, es con la, es con la, la BMX, tu Vale, vale, vale Me estaba, me estaba asustando Vale, vale, venga, va Vale, vale Vargan, ¿estás preparado para morir? Eh, bueno, no mucho, eh Si no muero, mejor Bueno, espérate, tú Espérate, tú, casi me cae una bolera, tú No, no, a mí, a mí ¡Hola, mi cara! ¡Hostia, mi cara! Si, se te ha bugueado, ¿no? ¡Tú has guardado, Fargan! ¡Dol! Si, si, me pasó a mí el otro día Tienes los gráficos de... Tienes los gráficos de Minecraft, tú Si, si, si Tú, 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 tú Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hostias pasa aquí, tú? Pero bueno, pero bueno, tú Estoy saltando Pero, pero mira Pero, ¿qué estoy haciendo, Fargan? Que no paran de caer pelotas, tú ¿Me ves pedalear o no, Fargan? A ver, bueno, no, en realidad no Que me... Que me pedalear Tienes una bugueada que flipas, Braster, hijo Pero importantísima ¡Guau! Espérate que reinicio, tío Pero esto, esto es a pie Madre mía, ¿cómo se me ha puesto la cara, tío? Escucha, que es un parkour a pie ¿Cómo que es un parkour a pie? ¿Es un parkour a pie? Es un parkour a pie, míralo Tiene looping, ¿cómo va a ser parkour a pie? Bueno, adiós, Braster, eh Venga, tú a tu rollo Venga, hasta luego, Fargan Que te ves por culo Este trozo de parkour es a pie Sí o sí A ver Míralo ¿Alguna vez te han pegado un tiro por la espalda? Bueno ¡Ah! Me trastabillé, tú ¡Me trastabillé! ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale Ojete ¿Es a pie o no es a pie? ¿Tú qué dices? Sí, 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 sí ¡Eh! Pero lo primero no, Braster, tío Los tres primeros son a bici ¿Qué trampas tú? ¿Cómo vas a eso? A ver, espérate Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Yo creo que es con bici, eh Joder mía, qué triste ¿Tú piensas que se puede? Espera, Fargan Vamos a hacer ¿Piensas que se puede con bici? Vamos a hacer fiesta de anchoas, tío Hostia, la fiesta de las anchoas, tío No, pero esto no lo quiten Que si no lo podemos subir Voy a quitar Siete Voy a dejar Uno Voy a empujar esto, tú No puedo Ahí está Ahí, dale, dale Empújalo A ver Si tenemos mucha carrerilla Es porque posiblemente Podamos Hacerlo Fargan, quítate de en medio A ver, eso sí Pero luego lo otro ¿Esto cómo lo haces? ¡Quieto! Me cago en tu puta madre, tío O sea, ¿por qué siempre me tirás? ¡Ey, Blaster! Vente, Blaster, vente Que no, que no Que esto es andando, créeme ¡Eh! Ya ves que es andando, tú Tío, me meteme una puñalada por la espalda Oye, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Es andando Sí, sí, es un parkour andando Hasta el primer punto, creo No lo sé yo, eh Sí, sí, sí Yo todo esto me lo he hecho Hazme caso, hazme caso ¿Qué estás andando? Hazme caso, hazme caso Ven ¿Ves? Que eso tiene trampas Bueno, es que a no ser que haya alguna forma de pasarse eso en bici ¿Sabéis si hay alguna forma de pasarse eso en bici? Pues sí, sí que la hay ¡Ah! Yo creo que no, eh A lo mejor esta parte es andando Y luego ya la siguiente ¿Qué haces, gilipollas? ¿Que me tiras? ¿Te he tirado? No, pero casi Uf, y tú a mí, cabrón Tú me has tirado ya una vez No, no, sí Yo voy a coger el punto tranquilamente ¿Seguro? ¿Qué haces, gilipollas? ¡No! Que no me lo he cogido Que escopeta de mierda, tío Es esta Me voy corriendo, que te jodan Vaya escopeta de mierda Pero, ¿qué dices? Si tú no puedes conmigo, mira Mira, que me paso todo esto de golpe ¿Sí? ¿Esto es lo que quieres? Pues toma ¡A tomar por culo! Y se cae, tú A ver, esto será en bicicleta ya, ¿no? Eh, sí, así, Baster Muy bien, perfecto De lujo En tricicleta, es tú En tricicleta Que no es en bicicleta esto Pero, ¿cómo va a ser esto en bicicleta, tío? Que nos hemos fugado ya No lo sé A no ser que esto se pueda hacer todo el tirón Bueno, tú ven Ven y tú me dices si es con vicio o no Mira lo que hay Vale, venga ¿Seguro? ¿Seguro? No, 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 no Mira, mira lo que hay No Baster Mira por dónde era, tío Ha puesto un contenedor Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Ha puesto un contenedor aquí Ostras, tú Yo no sé muy bien esto Ah, mira Yip, yip Tío, ¿no era más fácil ir por aquí, Baster? Me cago en todo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, le doy una vez a la X Y hace ¡Fuu! Esto es complicado, ¿eh? No hace ni anda Era andando, Fargan No, no te caigas Yo creo que se puede hacer con bici A ver, yo creo que se puede hacer con bici Pero hay que... Es tocar pelotas, ¿eh? Sí, yo creo que sí Además, mira Allí hay... Allí hay cohetes Y los cohetes son para los bicis, tío Me cago en su... Sí, pero luego hay una cosa que flipas, ¿eh? Luego hay una cosa que flipas Te lo digo, ¿eh? Yo creo que esto era con bici, ¿eh? ¿Todo? Desde el principio ¿Qué? ¿Cómo va a ser desde el principio? ¿Cómo saltas eso con bici, lo del principio? Se puede Es difícil, pero se puede No, tío Pero Braster, ¿por qué no lo haces como lo estaba haciendo yo? Porque me gusta más de la manera que lo hago yo ¡Ey, gaya! ¡Venga ya, tío! Se acelera sola la fucking bici The fucking, the fucking The fucking nice, tío The fucking nice Mira, mira Ay, Uyu Yo creo que es esta plataforma que... Quieto Vale, lo tengo, Fargan, lo tengo Bien, bien, bien Uff No, no, no Aquí se buguea, aquí se buguea Aquí se buguea, tío Ostras, aquí hay electricidad, Fargan Aquí hay electricidad, tío ¡Hostias! ¡Tío! Pero... Fargan, esto es muy chungo, ¿eh? Yo te lo digo Es chunguísimo, tú No me lo puedo creer, tío No me lo fucking puedo creer, tío Este es un parkour como los de antes, ¿eh? ¿Te lo estás pasando andando? No, 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 no Mira, voy en bicicleta Uff, me lo he pasado, Fargan Pues ahora espera porque mira dónde estoy yo Hay un paracaídas Hay paracaídas, tío Tío, ¿cómo coño te has pasado...? Vale, Fargan, tú Es con mucha paciencia, tío ¿Cómo coño te has pasado esto, tío? Paciencia Vale, vale, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho a tu estilo, lo he hecho a tu estilo ¿Lo has hecho? A tu estilo Tío siempre triunfa Vale, cuidado, cuidado, cuidado Eso, eso es engañoso, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Cómo entro aquí, tío? Espera, espera No será por aquí, por el borde, ¿no? No, 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 no Bueno, yo he entrado por aquí dentro Pero por el borde... No, 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 no Es por aquí dentro, ¿eh? Es por aquí dentro Coño, ¿cómo has pasado por dentro? ¡Oh! ¡No! Calla, 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 calla Que voy a girar un poco, tío Que si no, no puedo Espera, espera Ahí, vale Cuidado, cuidado, cuidado Frena, frena, frena Vale, vale, vale Vale, vale Vale, electricidad Electricidad, tú ¿Has pasado por la electricidad? Mira, mira, mira No hay peligro, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Estás viendo? Sí, sí No hay peligro, no hay peligro Yo he pasado por la zona de arriba Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que no perdemos Vale, vale, vale Aquí ponte recto ¿Vale? Y una vez que estés recto Simplemente es pedalear Es pedalear Es pedalear y ya está Sin torcerte Si te tuerce, muere Vale, vale Me estoy poniendo recto Vale ¡Qué buena, tío! ¿Lo tienes? Sí, sí, lo tengo Bien, 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 bien Vale Quería sacar A ver si es verdad Que va a ser todo en bici Pero no tengo Que yo creo que sí Que es todo en bici ¿Tiene el paracaídas? Eh, creo que sí Pero no entiendo Qué sentido tiene el paracaídas No entiendo qué sentido Tiene el paracaídas ¿Qué cojones tú? ¡Guau! Esto también Esto también Esto también ¿Esa bici? Pues supongo Escucha Que yo creo que esto Aquí hay algo Gato encerrado, eh Aquí nos han dado gato Por libre, tú Es que hay tres Para saltarlo, ¿sabes? ¿No? El escalón no existe ¿Sabes? El escalón es como si no hubiera Sí Qué buena, Braster ¡Ah! Claro, es que esto es a pie, tú Braster, esto es a pie Era mitad y mitad, ¿no? Es que yo creo que hay trozos a pie Y trozos a bici ¿Sabes? Puede ser, puede ser Voy a intentarlo la última vez Y si veo que tal A ver Inténtalo, a ver Me pongo aquí para taparte Para que no te caigas No, 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 no ¡Oh, sí! Braster, te penetro Vámonos a pie, tío Vámonos a pie, tú Que esto tiene gato encerrado, eh Sí, esto yo creo Yo creo que no Yo creo que sí se puede hacer con bici Casi me caigo, tú Porque si no, mira Porque si no, mira aquí Esto es con bici, tío ¿Seguro? También puede ser Puede ser una finura andando, eh Puede ser una finura andando No creo Joder, el pollo, tú Joder, Braster, el inestol, hijo Tómatelo Lo tengo atravesado Tienes ahí el filete de empanado Que te has comido para desayunar, tú El filete de empanado, tú Tienes toda la empanada ahí Vamos más rápido, hombre ¿Quieres que vayamos corriendo o qué? No, corriendo no Simplemente un poquito más rápido ¿Así? Así, así Te vas a caer Pero vamos ¿Jugándonos la vida? Desde tiempo es inmemorial Pues me la juego Mira Corriendo ¡Que te la juegue! ¡Corriendo! ¡Como debe ser! ¡Que, que, que! Braster, ¿quieres dejar de echar pollos por la boca, por favor? Tío, es que me acabo de levantar Joder ¿Sabes? Joder Te levantas, podrido Voy a dar voltereta ¡Ay, perfecto! Un 10 en ejecución Vale, pues sabes que no te has pillado el punto Lo sé Y sabes que tienes que empezar desde cero, ¿no? Lo sé Braster, lo sé Pero, ¿y esto? ¿Esto en bicicleta? ¿Cómo vamos a hacer esto en bicicleta? Que no es en bicicleta Que te lo he dicho Que no era en bicicleta Que esto es a pie A pata, la antigua usanza Antigua usanza A ver, vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia! Esto es... Esto es súper complicado ¿Te has caído? No Te me he tropezado en la madera, tú Sí, sí, sí Se me ha trastabillado la pierna Se me ha trastabillado, tú Es que si tú haces... No, esto no es para hacerlo con bici, Fargan Es imposible hacerlo con bici ¿Pero estás en las maderas? ¿Has pasado las maderas? Es de esos parkour ¿Eh? ¿Las maderas de nosfera tú las has pasado? Sí ¿Qué cabrón? ¿Cómo las has pasado las maderas, tú? Pues... Yendo solo por una madera Espérame, espérame, espérame Que estoy llegando Sí, sí Yo te espero aquí en el punto Y me dices lo de las maderas A ver cómo las has pasado Pues... Yendo por la izquierda del todo ¿Pero cómo te has dejado caer a las maderas? Eh... Pues... No me he dejado caer Simplemente he cogido el arma y he apuntado Es que es por abajo, capullo Es que es por dentro del autobús No puedo arriba, pringao Ah Baila No, no, que se rompen, eh No se rompen Estas maderas se rompen, tú Que son de... Contrachapado del 2 Del 2 ¿Qué pasa? ¿Tú no ibas a clase de tecnología o qué? Pues no Yo me la saltaba Me la fumaba Qué cabrón Así pasa Que formateas el PC como el culo Tecnología te enseñan a hacer algo de PC Claro, tío Ahora Te enseñan a crear PCs A crear PC PCs Gaming Que fueran... Tengo un miedo aquí, tío Que no sé qué hacer Sí, sí, sí Ya te veo Tengo un miedo Que voy para adelante, para atrás Para adelante, para atrás, tú Quién sabe A lo mejor aquí te dejo... Un C4 Como me dejes un C4 ahí, Braster ¡Yi! ¡Hijo de puta! ¡Has tenido miedo, eh! He tenido mucho miedo, eh Esto ya es en bici, esto ya es en bici, Braster ¿Pero qué polla va a ser eso en bici? Sí, sí, estoy así, estoy así, eh Ya verás Ya verás va a ser en bici esto En bici mis co... ¿Has visto? En bici mis cojones Hay que intentarlo, tío Si no lo intentamos Nunca sabremos lo que puede pasar ¿Ves cómo es en bici? Te querías Espérate, eh Porque yo soy el puto amo de los saltos, tío ¡Ey! ¡Qué falso! ¡Qué falso, tío! Había entrado El Braster, ¿cómo se lo hace? Que esto no es en bici, Braster, tío No, no, es que no es en bici, tío No Vamos, pasa Pasa, mira, me has dejado encerrado aquí, tío No, yo... Pues sí, a lo mejor sí que era en bici Es que ¿cómo te haces esto en bicicleta, tío? Saltando Como lo estabas haciendo Pero eso Me refiero Coño, saltando No lo estabas haciendo Lo último, lo último Es imposible hacerlo en bicicleta ¿Lo hubieras saltado igual? ¡Ay! Cuidado que hay un traspiés, eh ¿Dónde? Ahí, ahí Cuidado Madre mía, esto es tensísimo, eh Más que cuando comes chocapig tú Y luego vas a cagar, tú No, esto no se puede hacer en bici, Fargan Es verdad, esto no se puede hacer en bici Hostia, los carros de Manolo Escobar, tú Ya sí que lo han moldeado aquí, eh Mi carro me la robaron Anoche cuando dormía, tú ¡Mi carro! ¡Nino, nino! Esto se pasa rápido, eh No, nino, no, 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 no ¡Ahí el carro! ¡El carro! ¡Me lo robaron! ¡Me lo robaron el carro! Estos carros son nuevos, eh ¿O están al revés? No, es que están al revés Están al revés, coño Son carros nuevos, tú Son carros nuevos, dice Uy, cuidado, cuidado con el... Vale, vale, lo tengo, lo tengo, Blaster Yo, yo Espero que hayas cogido el... El paracaídas, ¿no? El paracaídas, tú ¡Hala, chaval! ¡Qué hace! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, po! ¡Es un ascensor! ¡Es un ascensor! ¡Es un ascensor! ¡Eh! ¡Adiós, Blaster! ¡Hasta el mí! ¡Caíste en la trampa, gilipollas! ¡Te lo han pasado! ¡Po puta! Te lo has pasado mal, eh Que lo sepas No, no, no Me lo he pasado bien Te lo has pasado mal, eh ¿Cómo cojones Bajamos en ese ascensor Con una puta hija? ¡Como yo! Que alguien me lo explique ¡Yo he bajado en bici! ¿Como yo? ¡Claro! ¡No! Que llevaba la pistola Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato, chaval Digo, voy a pegarle un puño ¡Te mato! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me lo había pasado a la primera! ¡Es pa' matarte! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Estaba ya ahí el punto, ¿sabes? Vale, vale Menos mal Que es relativamente fácil Estoy esperando, estoy esperando De verdad que no me he dado cuenta Que tenía Que tenía puesta la Ya, claro ¿No ves que tienes una pistola en la mano? Sí, sí Va No, no, no Va en serio Va en serio ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Pero que es verdad, Fargan Te voy a perdonar la vida ahora Porque soy como Terminator Renazco de mis cenizas Como el ave feliz Eso no es Terminator Eso te iba a decir Pero Terminator Terminator también Lleva cuidado Lleva cuidado Ojo Terminator renace de sus cenizas también O sea que tampoco Terminator Si quieres un Terminator bueno Soy como Rainbow Renazco de mis cenizas Y bueno ¿Y el paracaídas Pa' qué cojones estaba, tío? Nunca lo sabrás Eso es para el final Es que final El gran final Pero si el final está ahí Pero hay que tirarse en paracaídas Vamos juntos de la mano ¿Entramos de la mano? Vamos juntos Venga A ver Vamos a llegar hasta el final Y entramos de la mano Venga, va A ver si nos hacemos un tiempo justo Venga De la mano Juntos para siempre De la mano No, a ver Esto es imposible hacer solo en bicicleta No, no Era para hacerlo a pie Era para hacerlo a pie Claro, claro Está clarísimo Vale Aquí te espero, eh Pero, tío Me ha decepcionado un poco el final Yo creo que aquí Habría que tirarse en paracaídas Y llegar hacia el punto Que estaba abajo, ¿no? ¿Qué hacemos, raster? Vamos juntos Hubiéramos A ver Vale Apunta No, no Quítate el arma Quítate el arma No, no Si es para ir así Lentico, lentico Fargan Vale Venga Juntos así Y Corre, entra Acerera un poco más Acerera un poco más Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí Dale, dale un poquito más Un poquito más ¿Más? ¿Más? Otro poquito más Ahí No he entrado Madre mía, Brancer, hijo mío Es que Me he quedado un milímetro Es que Madre mía Increíble Increíble Y no entra Me he quedado un milímetro Vamos Vamos Más pegados Que es imposible Más pegados Si no entras, tío ¡Gracias!